¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Germán Ángel, soy de la prensa colombiana. Ignacio, me pareció su trabajo muy excelente. Sé que también practicas Kung Fu en la vida privada. Tuviste que practicar con todos estos presidiarios en la película. Y también la pregunta es, ¿todas estas personas que vimos como extras realmente parecen que son gangas? ¿Son gangueros? ¿Son realmente personas que están en la prisión? El 90% tuvo experiencias. Yo personalmente estuve con ellos durante todo el proyecto y hablaba un montón. Y quería saber sus historias también. Porque por curioso. Y te enterás que muchos de ellos, a muchos los deportaron acá de Los Ángeles justamente. Y me contaban que acá en Los Ángeles era mucho más peligroso que en México. Porque acá era pelear por territorio. Y cuando llegaban a México, ahí se encarga el cartel. Así que a nadie se le ocurre enfrentarse al cartel. Entonces era más tranquilo para ellos estar en México. Y también te das cuenta de que la mayoría, no es que llegan a cumplir 30 años y dicen, me cansé de vender autos. Me voy a poner una pandilla. Muchos se crían en ese ambiente. Y entendés mucho de cómo somos afortunados del ambiente que nos criamos nosotros. Yo personalmente que tuve padres que me guiaron bien, más o menos. Pero a veces es lo que les tocaba. Si el padre, el hermano, el tío dice, mirá, si no venís con nosotros a robar, no sé qué, te matan. Es lo que hay que hacer. Y tienen que sobrevivir. Y eso me enseñó mucho a no juzgar tan rápido a la gente. No cualquiera que está en la cárcel de mala persona. Pero sí. Y ellos nos brindaron un montón de información que nos sirvió a nosotros también. Mucho de las canciones de algunas madras. ¿Te acuerdas, Jorge? Las canciones cuando cantaban. Nosotros les preguntábamos a nosotros el foy. Nosotros les preguntaban qué harían acá ustedes. Y nos enseñaban un montón. Así que fue interesantísimo. Gracias. Te contesté la pregunta. ¿Y lo del Kung Fu? Los golpes que dabas. Sí, igual he hecho toda la vida y ciertas marciales. Entonces, estuvo bueno en coreografiar las peleas con el equipo de Stans y dolió. No te voy a mentir. Me rompí el dedo con el señor acá. No por mi culpa, pero... No, ya sé. La gente que es colombiana La prensa 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 colombiana ¡Gracias!